Pues ahora que me estoy divorciando no tengo idea de cómo voy a declarar. ¿Soy soltera? ¿Soy casada? Y la respuesta es depende. Si usted está en el proceso de divorcio y tiene un acuerdo de separación de más de un año o de más de seis meses puede declarar o soltera o cabeza de familia si tiene dependientes. Si no tiene un acuerdo de separación y no estuvo separado por más de seis meses entonces tienen que declarar o pueden escoger declarar o como casado conjuntamente si les conviene o como casado declarando por separado que lamentablemente les da la peor tabla y les hace perder los créditos. Así que hay que analizar las circunstancias. No hay una respuesta como que una talla que funciona para todos. Simplemente hay que analizar el caso en particular y las circunstancias en particulares a ver cuál estatus le beneficia más dependiendo de su situación.